En Puebla, la movilidad, la seguridad y el medio ambiente son y seguirán siendo la prioridad del gobierno. La vía Xcayatix, símbolo de conexión y progreso, está siendo renovada y transformada. Esta gran obra no solo reducirá el congestionamiento vial en un 90%, sino que también devolverá el tiempo a los poblanos, con ahorros de hasta 25 minutos en cada traslado. Ahora los poblanos pasarán menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia. Pero no se trata solo de la disminución del tráfico, la transformación. También significa mayor seguridad para los peatones y ciclistas, asegurando que cada viaje sea más eficiente y seguro. Además, con una mejora del 28% en la calidad del aire, cada respiración será más limpia, más pura, más digna de la Puebla que todos merecemos.